correcto, iniciamos el curso final me había olvidado de grabar, ya estamos grabando ya estamos grabando la última sesión y respecto a la pregunta, ya lo voy a repartir ya que no se ha grabado para que ustedes lo tengan a la hora que se les pase el video en este caso solamente sirve para tres fines, lo voy a repetir uno, determinar la irregularidad estructural segundo, determinar el sistema estructural y tercero, hacer el versus de cortantes, una cortante dinámica respecto a la cortante estática voy a hacer mención, ya que he iniciado la grabación recién, que la pregunta radica en si el análisis estático sirve para diseñar, no el análisis estático no sirve para diseñar, solo es para analizar con esos tres fines para los cuales son ejecutados este análisis estático o también denominado análisis de fuerzas equivalentes a ver, nos dicen, entonces siempre se va a hacer un sísmico dinámico a pesar de que la altura sea menor a cinco niveles claro tú podrías diseñar un estático lo cual no es recomendable cuando estás hablando ya de una zona 1 una zona 2, zonas no sísmicas en este caso nosotros estamos en una zona 4 que es una zona altamente sísmica que por obligación la norma te dice que ningún análisis, así sea un tiempo historia puede reemplazar al análisis dinámico modal espectral ningún análisis los análisis que por ley tienen que hacerse es el estático y el dinámico obligado, tienes que hacer tú el dinámico sí o sí dinámico lineal elástico en este caso mediante un espectro de diseño ¿por qué? porque tú tienes que cumplir un requisito para poder diseñar y el requisito es el versus de cortantes es el tercer fin para lo cual se realiza el análisis estático es decir, tienes que tú saber cuánto de corte respecto al dinámico con el estático vamos a repetir ya que recién está grabando una razón entre el cortante dinámico respecto al cortante estático tiene que ser mayor al 80% cuando estamos hablando de una estructura regular y mayor al 90% si hablamos de una estructura irregular de no cumplirse tiene que escalarse proporcionalmente más no escalar en este caso los drips solamente se escala el espectro y eso es donde está ingeniero pues nos vamos a la norma bueno, esta es la modificatoria y vamos a ver por aquí también se encuentra bueno, la metodología las posiciones han cambiado un poco respecto a la otra pero nos indica la norma ese parámetro bastante importante respecto a los resultados está en la parte final si hubiese otra duda me lo hacen saber antes de iniciar así sea 5 niveles 20, 30 el análisis dinámico se hace sí o sí no hay análisis así sea un tiempo historia lineal no lineal que reemplace el dinámico como al espectral la norma dice que el análisis del tiempo historia servirá para verificar el comportamiento del material verificar en este caso te explica exigirlo más pero jamás va a ser un reemplazante en este caso en comparación a la norma que nos indica ejecutar el dinámico vamos a ir a ver acá nos habla del estático final excentricidad eso ya lo hemos visto los modos ya lo hemos visto la fuerza cortante aquí por ejemplo ¿qué nos dice aquí? este es el tercer fin nos dice para cada una de direcciones consideradas en el análisis la fuerza cortante en el primer entrepiso es decir abajo del edificio no podrá ser menor que el 80% del valor calculado según el numeral 4.5 para estructura regular ¿y cuál es el 4.5? pues nada más y nada menos que el análisis estático no puede ser menor a ese de ahí a ver ya está este es el dinámico dice que el dinámico no podrá ser menor que el 80% del valor calculado según el numeral 4.5 es decir respecto al estático para estructuras regulares ni menor que el 90% para estructuras irregulares ¿siempre se va a hacer un análisis microstático? sí, siempre siempre y gráveselo bien siempre los análisis son estático e dinámico estático que es el más tedioso porque en el estático tú verificas irregularidad recordarán el curso primero que hemos llevado en la cual les enseñé el paso a paso mediante un Excel cómo calcular las irregularidades ¿no? en altura en planta el error que tuvo la norma ¿no? nosotros sabemos esta fórmula matriz de fuerza es igual a la matriz de rigidez por la matriz de qué? de desplazamiento entonces la rigidez es igual a la matriz fuerza sobre la matriz de desplazamiento entonces la rigidez no es desplazamiento sobre altura entre piso porque el desplazamiento sobre altura entre piso ¿qué nos da? drift deriva entonces ¿por qué la norma en la actual que usamos la 2016 ¿por qué se refiere a irregularidad de rigidez cuando hablamos de derivas? entonces hay un error ahí hay un error de la norma en confundir rigidez o tal vez asimilar que en este caso a mayor desplazamiento menor rigidez a menor desplazamiento menor rigidez obviamente van de la mano sí pero es un cálculo muy distinto es decir van a salirte tal vez irregularidades de rigidez ya sea en este caso piso blando ¿no? piso blando ya les comenté que es piso blando que es piso débil son cosas muy distintas lo vamos a recordar más adelante para los que han llevado ya saben que es un piso débil y no eso que comentan en Facebook que falla el primer nivel y todo dicen piso blando cuando saben muy bien que eso no lo es y se ha demostrado y lo demostrar mediante fórmulas en el primer curso entonces este error la norma ya lo ha corregido a ver hacemos una pausa aquí y subimos aquí para que ustedes se den cuenta primeramente abrimos la normal ya aquí está si ustedes se van aquí piso blando ¿qué nos dice? existe la norma de rigidez cuando en cualquiera de direcciones de análisis la distorsión de entrepiso la deriva es mayor que 1.4 veces el correspondiente entrepiso y método superior o es mayor a 1.7 25% más veces el promedio de distorsión de entrepiso ¿qué nos habla? la deriva ¿y qué es la deriva? la deriva es igual a desplazamiento en unidades sobre altura entrepiso en unidades se va se va y nos queda un valor adimensional drift nos queda el drift pero drift no es igual a rigidez fuerza sobre desplazamiento no es lo mismo esto de aquí son cálculos distintos entonces la norma se ha dado cuenta y en su modificación ya no toca ese tema sino lo cambia ahora ¿qué te dice? existen o energías cuando en cualquiera de la decisión de análisis de un entrepiso la regía lateral es menor que el 90% de la regía lateral de entrepiso inmediato superior o es menor que el 80% del promedio es lo mismo te da por estar pero ahora te dice su cálculo ahora el cálculo ya se dio cuenta ¿y qué te dice? las rigideces laterales podrán calcularse como la razón a ver aquí está vamos a cambiar el color a ver esperen un color verde como la razón entre la fuerza y el desplazamiento es decir la rigidez viene a ser fuerza por ¿no es cierto? entonces ¿cuál fue el problema aquí? ¿cuál fue el problema aquí? el confundir deriva con rigidez o asimilar o compatibilizar en este caso que a mayor deriva menor rigidez y a menor deriva mayor rigidez que van de la mano si van de la mano pero su cálculo es diferente y aquí la norma ya nos indica cómo tiene que realizarse correctamente muy bien a ver otra duda de existir del curso 1 del curso de la clase pasada más que todo hemos avanzado bastante la clase pasada ya nos queda poco nada más y antes de culminar de existir dudas en el excel más bien díganme ¿les ha llegado el correo de las hojas de cálculo? ¿los modelos si les han llegado ya lo tienen? ¿o aún no lo han visto? ¿no lo han abierto? ¿no han verificado? sino para ir chequeando nuevamente e indicar que se les pasen a ustedes a ver espero a ver Magali ¿cuál es la duda de la cara de ZTA? ¿ya? 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 ya claro te indica el 25% de verdad ¿ya? ¿ya? ya a ver la norma dice el 25% en este caso en azotea sí a ver en este caso el ingeniero San Bartolomé que en pan se descansa indicó que lo correcto en una azotea es considerar el 50% de la máxima carga que tú tienes en los niveles inferiores es decir en nuestro caso tenemos 500 ¿no es cierto? por ser una edificación de un centro comercial bastante transitado peor en horas puntas o en fechas especiales teniendo como el 50% 250 kilogramos metro cuadrado es lo que él considera es lo que él usa o usó y es lo cual se recomienda usar ahora dependiendo del tipo de edificación la norma te indica que no siempre es el 25% arriba a menos que sea una vivienda o un hotel dependiendo del tipo de edificación es una edificación que a usar disipadores es una estructura privada el considerar un 25% no lo veo favorable ni lo veo correcto respecto a la ecatoría estás haciendo un edificio que no va a fallar que no se permite fallo considerable si bien es cierto puede haber uno que otro muro agrietado no estructural obviamente pero considerar en la azotea como en este caso el punto 5 de la carga teniendo con ello mayor seguridad a ver uso de oficinas claro en este caso porque estamos tocando una edificación en la cual lo estamos asimilando con una edificación muy importante si bien es cierto en oficinas la misma norma a ver hacemos un paréntesis aquí vamos a buscar la misma norma nos indica y eso es correcto aquí está las edificaciones de categoría A y B se tomarán el 50% de la carga viva en edificaciones de categoría C es decir en edificaciones comunes se tomará el 25% de la carga viva esto de acá viene a ser para el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva y también te dice que en azoteas y techos en general se tomará el 25% de la carga viva en general si bien es cierto habla de todo pero como les mencionaba la recomendación es tomar para una edificación que tú le estás proporcionando disipadores no es correcto que tú tomes el 25% porque se supone que tú estás yendo a la seguridad estás yendo a que el edificio no te tiene que fallar no te va a colapsar y ni te permite un daño considerable ni crítico simplemente un daño leve reparable con no no presupuesto demasiado elevado entonces considerar en este caso el 50% de la máxima carga de los niveles inferiores es decir tengo mi edificación yo tengo aquí cargas no es cierto en todos los niveles respecto al uso que se está dando entonces en tu azotea tú pondrás el 50% de la máxima carga de todo lo que tengas aquí de repente aquí tienes un diafragma rígido en la cual tienes por ejemplo un auditorio aquí tienes oficinas aquí tienes este justo oposite acá habitaciones entonces la máxima carga es tu auditorio entonces tú colocarás aquí el 50% de tu auditorio si colocaste 500 pues ponle 250 ahora si estás usando una edificación por ejemplo un análisis estático y dinámico de una edificación de 10 niveles pero que permite fallo tu deriva máxima va a ser 0.007 vas a recibir fallo ante un sismo moderado severo posiblemente esté próximo al colapso ya que ustedes saben no se permite el colapso pero en este caso se permite usar esta parte de acá el 25 en azoteas eso de ahí ¿por qué? porque tú mismo estás proporcionando que la estructura va a sufrir un fallo va a sufrir un fallo tal vez considerado respecto a la magnitud del sismo pero en este caso como estamos usando una edificación importante en la cual vas a acoplar disipadores estás invirtiendo en disipadores ¿no? si se supone que estás invirtiendo pues el colocarle aquí un 25 más es recomendable exiges más y por lo tanto es más seguro tu edificación a ver ya respecto a ello lo tenemos ya el 100% el pescífico es más sure claro 100% de la multa más el 50 más un 25 claro ese es lo correcto en este caso se ha considerado arriba el 25 en este caso se ha considerado el 50 global o sea arriba estamos considerando ya el 50 ya no estamos considerando pero también es factible es factible que crees en long pattern crees ahí carga de azotea un roof light ¿no? creas una carga aligerada y luego cuando vayas al más sure te va a salir ahí despliegas y le das ahí el 0.25 ¿a cuál? a la carga aligerada al roof light correcto es correcto eso de imagal ya a ver a ver respecto a los excels solamente se les yo no lo paso yo los he pasado al ingeniero encargado de Kaizen él los pasa a los que han llevado el curso no lo va a pasar a los que están llevando el segundo porque son cursos distintos si bien es cierto se recomienda llevar las tres para que no pierdan la hilación se supone que si están por ejemplo aquí yo no los he enseñado a modelar yo no les he dicho este de acá es DeFi acá se pone Close acá se pone Sejaf este es Edit no les he enseñado eso acá simplemente el modelo ya estaba ejecutado y yo les he enseñado porque se supone que si están en este curso ya saben dibujar saben modelar saben girar los ejes locales saben girar los elementos estructurales saben modelar la losa a colocar cargas saben eso de ahí porque ya tienen llevar el curso porque ya tienen conocimientos previos nos dice a ver a ver ya cuando un diafragma es rígido y cuando un diafragma es flexible ya no 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 eso está mal a ver eso está mal no se diseña con diafragma flexible para empezar nosotros usamos diafragma rígido porque la norma incluso te lo dice para que tú calcules tu irregularidad no dice aquí a ver por ejemplo a ver lo tenemos por aquí nos indica a ver donde está la torsional aquí está por ejemplo ¿qué nos dice aquí? la torsional ¿qué nos dice? este criterio aplica a ver este criterio solo se aplica a edificios con diafragma rígidos y solo si el máximo desplazamiento es relativo ya solo diafragma rígidos para empezar nosotros creamos un modelo pseudo tridimensional en donde nosotros tenemos tenemos un modelo x y y z y z el modelo pseudo tridimensional el modelo pseudo tridimensional indica tres grados de libertad desplazamiento en x desplazamiento en y rotación alrededor del eje z nosotros consideramos en nuestros modelos un diafragma en este caso rígido un segundo por favor vayan haciendo la pregunta un segundo un segundo para abrir en este caso en este caso se incluye un segundo otro el tercer m esta tarota en este caso tiene la pregunta se incluye el primero de la punta dame y otra se incluye el tercer el tercer el tercer no es el tercer der la Gracias. 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 del caso había habido una urgencia a ver continuamos ya ya se resolvió la duda respecto al diafragma rígido usamos diafragma rígido porque nosotros usamos dos tipos de losas, uno la losa aligerada y la losa en este caso de concreto armado, la losa rígida, en la cual ambos tienen dos puntos, un punto A y un punto B. Estos puntos A y B antes, durante y después del sismo van a mantener la distancia X. Es decir, el desplazamiento de la losa, que tiene una alta rigidez axial en su plano, va a mantener la distancia. ¿Qué significa que el punto A y B tenga la distancia X antes, durante y después del sismo? Significa nada más y nada menos que estos puntos, los nodos de aquí se desplazan de una manera homogénea, es decir, ninguno se va por su lado, es decir, ninguno se va o se inclina por su lado. Ambos, en este caso los cuatro, se desplazan ya sea en X o ya sea en el eje Y de una misma manera. Antes, durante y después del sismo la distancia sigue siendo igual. Eso es un diafragma rígido. ¿Por qué usamos diafragma rígido? Por estos motivos. Y segundo, porque nosotros usamos este tipo de losa aligerada o una losa rígida, una losa maciza. Y nosotros para modelar la edificación usamos un modelo pseudo tridimensional con tres grados de libertad, el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y la rotación alrededor del eje Z. ¿Cuándo usamos un diafragma flexible? Cuando tenemos una edificación aligerada en la parte final. ¿Qué significa aligerada? Tengo un techo a dos aguas. Tengo una estructura metálica. De esta manera. Esto es una losa, perdón, esto de aquí es un diafragma, en este caso, flexible. Y esto es un diafragma rígido. ¿Nosotros qué usamos? Usamos este. ¿Por qué no este? Porque esto simplemente se realiza una analiza estructural y las fuerzas se transmiten a los apoyos. Ya no es necesario modelar tal vez esto de acá. A menos que sea un análisis minucioso en la cual solo modeles la estructura metálica para ver los esfuerzos, para ver si resiste, para ver si es consistente. Pero cuando hablamos de un análisis global de la edificación, simplemente realiza su análisis estructural, lo descompones, calcula las reacciones en los extremos de tu techo a dos aguas y esas lo pones como carga distribuida en todo el último nivel. Perfecto. Y sigues manteniendo tu modelo pseudo tridimensional con tu diafragma rígido. Esa es la explicación. A ver. Lo que preguntaba era sobre el edificio de la carga de la estructura. Es claro, sería 250 en la parte final porque hemos usado el 50% de la carga máxima de todos los niveles. Como en todos los niveles hemos colocado 500, en el último nivel iría 250. Si la edificación tuviese múltiples usos, ya sea un análisis más minucioso, por ejemplo, tenga auditorio, aulas, oficinas. Entonces el máximo de ellos es auditorio. Entonces la mitad de ellos lo pongo al final. Eso es lo recomendable. Si bien es cierto, la norma te indica el 25, pero lo recomendable es usar esto. ¿Por qué? Porque estás implementando un sistema de disipación de energía. Entonces es más riguroso y es más favorable exigir a tu estructura mucho más de lo normal. Si fuese una estructura no protegida con un disipador, es decir, tuviese 5, 6 niveles, 10 niveles, pero en la cual tú vas a permitir el fallo y mantienes una deriva solamente el 0.007, pues te recomiendo que solo apliques el 25. Porque igual tu estructura va a recibir fallo. No colapso, pero sí fallo. Claro, según el criterio del ingeniero San Bartolomé, que apoya o apoyó en sus tiempos y que aún se siguen aplicando por diversos, en este caso calculista, como quien les habla, este criterio de aquí. A ver, él menciona que se puede superponerse, ya. Ya, eso ya lo respondí. ¿Cuándo es diafragma rígido? Losa aligerada, loza maciza, loza nervada, la cual tiene un plano en la cual mantiene rigidez infinita en su plano de una manera axial. A ver, una duda sobre la aplicación de la torsión. Si el desplazamiento relativo entre pisos no es mayor al 50% previsible, pero sí es mayor a 1.bc el desplazamiento relativo del centro de masa, se considera torsional. No, aquí la norma, antes de que tú hagas todo tu análisis, la norma te indica. Te dice, cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo, es decir, en uno de los cuatro nodos del diafragma rígido, del diafragma rígido, recordar cómo hicimos la evaluación, lo hicimos así. ¿Se acuerda? Entonces, en uno de estos extremos, te dice que si es mayor a 1.20, es decir, el 20% más de desplazamiento relativo del centro de masa, esta respecto a ello, es mayor, dice, uno está incluyendo, a ver, el 1.20% relativo, calculando la excentricidad, obviamente es mayor a 1.25% relativo del mismo entrepiso para la neocondición de carga. Es decir, si es mayor al 1.20% de este centro de masa, califica como irregular torsional. Pero ojo, voy a evaluar esto de aquí. A ver, ¿alguien tiene prendido el micrófono? A ver, Fran, el ingeniero Fran, a favor de apagar el micrófono. A ver. Ya, continuamos. Tú vas a evaluar los extremos, pero antes de tú evaluar los extremos, primero te dice aquí, ¿dónde está? Este criterio solo se aplica en edificios con diafragma rígido, cumplimos en este caso, ya les expliqué qué es diafragma rígido y cuándo se usa y por qué se usa, y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% de desplazamiento permisible indicado en la tabla número 11. ¿Y cuál es la tabla número 11? Los drift, esto de aquí, esto de aquí. Por eso que en el Excel, primero que hicimos, antes de evaluar nodo por nodo, primero que hicimos, evaluamos los drift del centro de masa y vimos que si es mayor al 50%, es decir, si es mayor, si el drift que a ti te sale, por ejemplo, te sale 0.0034 y luego tú lo vas a evaluar respecto al 50% de esto. ¿Cuánto es el 50% de esto? 0.0035. Entonces, es menor, entonces ya no, tú ya no evalúas lo otro. Tú ya no evalúas lo de aquí. Tú ya no evalúas lo de aquí, el 1.20, ya no, porque ya verificaste primeramente que el desplazamiento del centro de masa no superó la mitad del desplazamiento que a ti te pide por el material que estás usando. Correcto. Ya está. A ver. Ya está. Listo. Correcto está ahí. ¿Hay alguna duda? Continuamos. A ver. Lo tenemos hasta ahí. Ya está. Eso fue parte de la clase 1 que tuvimos, la primera clase respecto al análisis estático y dinámico, las tres clases respecto a ello. Y bueno, son algunas dudas que tal vez en el momento no se pudieron concluir y completar. Bueno, ya, ¿cómo se aplica reducción de carácter? Ya es un tema que ya ustedes deben conocer, cómo es que se aplica. No vamos a entrar a esa parte, ya que en este tema ya está, hemos hecho solamente un repaso rápido de lo que vimos para evitar inconvenientes. Ya hicimos el mayor trabajo, ya lo hicimos la clase pasada, hicimos el cálculo, aplicamos las fórmulas, ya lo tenemos todo listo, ya lo tienen ustedes en su poder y vamos a continuar con la clase final del día de hoy. Queda poco nada más. A ver, dudas respecto a la clase pasada, ya sabemos, las vamos haciendo. Respecto a la clase pasada, ya tocamos estático y dinámico, ya sabemos la parte de ahí. Ya, no hay. Continuamos entonces. Si se escucha bien, ¿verdad? O aún hay inconvenientes, creo que me indican por ahí que hay entrecortadas. O se escucha bien. Si se escucha bien, ¿no? Como para continuar. Bueno, a mí me sale que está, no me sale, a ver. ¿Se escucha entrecortado? A ver, se lentea. Si se va escuchando entrecortado seguido, me indican ya para parar. Paramos y luego continuamos. A ver, voy a apagarlo y lo voy a reiniciar. A ver, esperen. Nuevamente. ¿Está bien ahora sí? ¿Se escucha fluido? Continuamos. Y ahora sí creo, ¿no? Ya, ok. A ver, en la clase pasada nos quedamos en la cual ya hemos calculado la deriva máxima. Lo obtuvimos la deriva máxima. Obtuvimos tanto para x como para y. Hemos elegido el mayor. Obtuvimos la deriva objetivo. El cual fue de cuánto. Para los que recuerdan. A cuánto tenemos que llegar como máximo nuestra estructura. El cual no es 7 por 1000, sino es un valor que nos da el vision 2000. Nos da en función a la metodología daño deriva de la JASUS. 0. O en este caso 4.000 por 1000, 0.0042. Es a lo máximo. En la cual va a permitir que la estructura tenga un daño leve reparable. No es cierto. Obviamente vamos a estar por debajo del 0.0041, pero ese es el tope máximo. No debemos sobrepasar el 0.0042 en la estructura. Porque por ende estamos colocando los disipadores. Asumo que nos va a salir un 0.0035, un 0.0030, mucho menos tal vez. Pero no más de 0.0042 porque para eso estamos aplicando las fórmulas. Hemos calculado también el amortiguamiento efectivo. Al cual el B sub O, ¿cuánto era? 5% del concreto. Y luego cuando tú calculas ya el amortiguamiento viscoso, descuentas el 5% del concreto. ¿No es cierto? Muy bien. Entendimos también que eran los registros de aceleración. Los casos A y B, es decir, en la cual usábamos un R1 para incursionar al material en la no linealidad. O sea, caso 1, donde el 100% del sismo norte-sur ataca en X. Y el caso 1 en Y, cuando el 100% de la este-oeste ataca en Y. Y el caso 2, al contrario. En X, es el 100% de la este-oeste y en Y, el 100% de la norte-sur. Es decir, vamos a atacar al edificio por ambos ejes. Una de ellas tendrá que ser la que esfuerce más a la edificación. Ya sea la inclinación podría darse así, o la inclinación podría darse así. Una de ellas va a permitir detectar cuál es más severo. Cuando el sismo me ve en X o cuando el sismo me ve en Y. A simple vista, vemos que en este caso existe mayor rigidez en este. Entonces es más factible que en nuestro caso sea hacia este lado. Pero eso ya depende del ataque del sismo respecto, en este caso, al acelerograma. Muy bien, hemos entendido eso de ahí. Hemos entendido lo que es el escalamiento, cómo calcular el espectro de diseño y cómo escalar el sismo moderado hacia un sismo severo. De 8.5 a 9.5 y más grados, magnitud de momento máximo. Rigidez del brazo metálico, vamos a ver también en la caso es un HSS. El cálculo del coeficiente de amortiguamiento no lineal, viene a ser la sumatoria. Y luego calculamos dividiendo entre el número de disipadores por eje, calculamos el amortiguamiento no lineal unitario del elemento. Sabemos por qué usamos un LANDAN de 3.5. A ver, se está reiniciando el audio. A ver un momento. Si se escucha, ¿no? Porque me sale que se está reiniciando el audio. ¿No? ¿Me puedo escuchar? ¿Me puedo escuchar? ¿Pueden oírme? A ver, se me está reiniciando el... A ver. Ya, ya está, se reconexió. Ahora sí. A ver. Ahora sí, ¿se escucha? A ver, ¿se ve? ¿se escucha? Hace rato se ha reiniciado mi audio. A ver. Ahora sí creo, ¿no? Porque ya me sale que se ha restablecido. Ya, ok. Ahora sí. Ya. Muy bien. Calculamos el amortiguamiento no lineal de la sumatoria y dividimos entre el número de disipadores para calcular el amortiguamiento unitario. Sabemos por qué usamos un LANDAN de 3.5 con, en este caso, de 0.5. Un ALFA de 0.5. ¿Por qué? Porque nuestro disipador depende del desplazamiento. A ver, ¿sí me escuchan, no? A ver, ya, muy bien. Nuestro disipador depende, en este caso, el desplazamiento en función a la velocidad que está en la parte de aquí. Es decir, si tú usas un LANDAN que te proporcione un ALFA igual a 1, primeramente es un lineal, la cual no estamos usando. Ahora, si tú tienes un ALFA o un LANDAN que te da un ALFA mayor a la unidad, lo cual es lineal, vas a necesitar bastante velocidad para que recién empieces a ganar fuerza. Por ende, nosotros usamos un ALFA que sea menor a la unidad. Lo ideal es que sea 0.5 con un LANDAN de 3.5 para disipadores viscosos no lineales, con la cual tengamos que a la mínima velocidad ya empecemos a ganar fuerza. Aquí está, que a la mínima velocidad empecemos a ganar fuerza. Por eso es que usamos LANDAN de 3.5. Muy bien, eso ya se explicó en la clase pasada y ustedes ya lo saben a la próxima. La frecuencia, 2pi sobre periodo. Aquí está el coeficiente de amortiguamiento unitario que les mencionaba, la sumatoria del no lineal global entre el número de disipadores por eje y andales. Cómo calculamos la velocidad y cómo ingresamos al software. Aquí está. Muy bien, todo listo hasta ahí. Todo claro hasta ahí, lo tenemos listo, como para continuar. Muy bien. Entonces, tenemos el modelo en el cual nosotros nos vamos a display, a show table, análisis, resultados, a desplazamientos, desplazamiento en el centro de masa. Nos vamos a caso 2 máximo y con ello hemos detectado las derivas en el eje X y las derivas en el eje Y con el caso 2. El caso 2 fue el 100% de la fuerza este o este en X y el 100% de la norte-sur en Y. No es cierto. Ese caso fue el más desfavorable, en la cual hemos tenido desplazamientos elevados en X y Y, debido a que estamos incursionando con un sismo severo y, por lo tanto, la deformación límite del material. ¿No es cierto? Tenemos aquí el fallo y nosotros estamos en la parte de aquí, en esta parte, diseñando en la zona previo al fallo. Pero en la cual no vamos a permitir el fallo, ¿no? Por ende, estamos usando este tipo de disipador. Este Excel ya se les ha hecho llegar. Tenemos el sismo de diseño y con las derivas máximas que hemos usado, tanto el ICA 2007, LIMA 66 y LIMA 74. De todos los tres, de los máximos, hemos hecho una correlación en la cual hemos visto qué derivas se aproximan a las derivas con las cuales hemos tenido del R1. La que sean más próximas a la unidad, aquí, la que se proxime mayor a la unidad, la hemos elegido como sismo de diseño. Y en este caso fue las derivas, en este caso del caso 2 del sismo LIMA 66. Entonces, teniendo esas derivas máximas, la cual vamos a copiar. Copiamos esto de aquí. Pegamos ahí. Ahora para el eje Y. Copiamos esto de aquí. Y pegamos aquí. Muy bien. La actualizada. Mírenme. Un máximo de 0.01, de 0.9, 8, 7, 8. Y valores demasiado elevados. Entonces, con ello, nosotros tenemos que llegar a la parte en la que tiene que pasar, pero menor al 0.0042. Para ello, hemos hecho el proceso de cálculo. Y lo tenemos en la parte de aquí. Aquí está. Coeficientes de amortiguamiento en X y coeficientes de amortiguamiento en Y. Propiedades en el eje X, desplazamientos del pórtico. El peso de edificación, la cual va a ser igual, también para el otro eje, desplazamiento modal, producto del modo 1. En este caso, de igual manera, para el eje Y. Y calculamos el coeficiente en el eje X y el coeficiente en el eje Y. Hemos calculado la amplitud. Para el eje X, nos sale 162.52 milímetros, es decir, 0.16 metros. Y calculamos también para el eje Y, de igual manera. Ahora, cuando hablamos de amplitud, hablamos de la altura de onda, ¿no es cierto? Hablamos de esto de aquí, altura de onda. Ahora, cuando uno diseña disipadores, cuando uno va a diseñar disipadores, va a tener dos amplitudes. En X e Y, en la cual tenemos que elegir la mayor de ambas. Es decir, la que va a esforzar más a uno de los ejes, considerando para los dos ejes. Y aquí lo indico. La amplitud se tomará como el máximo de los dos ejes de análisis. Siendo este de 163 milímetros, es decir, 16 centímetros, valor que se considerará para el cálculo del coeficiente de amortiguamiento no lineal para ambos ejes ortogonales de análisis. Es decir, tú vas a calcular la amplitud con las hojas extra que se les ha pasado para X y para Y. La mayor de ellas la usarás para calcular el coeficiente de amortiguamiento no lineal para X y para Y. Ambas de ellas. La mayor la usas para ambas de ellas. Entonces, en este caso nos salió nosotros para el eje... Este es el eje Y. Para el eje X nos salió 100 centímetros. Es decir, la mayor amplitud se da en el eje X con 100 o 0.163 metros. Es decir, 16 centímetros. Nos salió la máxima amplitud. Entonces, descartamos el eje Y y trabajamos con un derrub de 163. Entonces, eso lo ingresamos tanto en el eje X como en el eje Y. Y con ello calculamos el coeficiente de amortiguamiento no lineal. Estos parámetros... Ya se les ha enseñado cómo se calcula el phi sub i. Cómo calculamos el ángulo, la tangente a la menos uno del cadete opuesto. No es cierto. Tenemos el pórtico Chevron Brace. Distancia 1, distancia 2. Todo esto es D. Calculamos este ángulo de inclinación. Lo que al fin de ser tangente a la menos uno del cadete opuesto entre cadeto adyacente. En la mitad de la distancia del pórtico. Opuesto entre adyacente. Y nos sale el ángulo que va a tener de inclinación el brazo metálico. Muy bien. Luego, este es proceso de cálculo. Eso está en esta fórmula. Pero está de una manera desgregada. Es decir, paso por paso para no entrar todo en una sola fórmula. El coseno del ángulo que nos hemos dado. El periodo el cual se mantiene desde el análisis estático. Recordar que estos disipadores solamente adicionan amortiguamiento más no rigidez a la edificación. Es decir, que significa que no aumenta rigidez que no va a variar ni la frecuencia ni los periodos de edificación. Es a lo que se refiere. Un alfa de 0.5. Lo demás ya lo hemos calculado. Recuerda, 37.41. Le descontamos el 5% del congreso y nos sale 32.48. Ese cálculo ustedes me ayudaron a hacerlo. Entonces, tenemos que nos sale un 759.39, en este caso, de coeficiente de amortiguamiento no lineal. Porque lo estamos dividiendo entre 4, ¿no? Donde la metro cuadrado lo estamos dividiendo entre 4 a la edificación. Ya que usamos 2 disipadores por cada eje, ¿no? Tenemos esta edificación. Usamos 2 aquí y 2 aquí en todos los niveles. Por lo tanto, son 2, 2, 4 por cada nivel. Por eso lo dividimos entre 4. En el eje Y, de la misma manera. Todo igual. Con la única diferencia que la amplitud va a ser la misma que el eje X. ¿Por qué? En este caso, para el eje X fue la mayor. ¿No? Usamos la misma amplitud. Y nos sale nuevamente. Cambiamos el periodo. Cambiamos el ángulo. Eso sí. Y luego lo demás ya lo va a ir jalando. De la parte de aquí. De las propiedades del disipador. Lo va a jalar. Y nos sale que necesitamos un comportamiento. De 1058.99 toneladas de metro cuadrado. De coeficiente de amortiguamiento no lineal. Mucho mayor para el eje Y. Entonces, aperturamos el software. Cerramos esta parte de aquí. El cálculo se hace con el AC710 capítulo 18 para disipadores. Y el 17 que vamos a usar en la próxima sesión. Bueno, las tres últimas sesiones en las cuales usamos los aisladores. ¿No? En este caso estamos usando el capítulo 18. Usamos la fórmula del FEMA 273-274. El ACE, usamos el Vision 2000. Y usamos la metodología Hasso, relación daño-deriva. En función a ello lo estamos haciendo. Revisar el FEMA. Y revisar el ACE. Capítulo 18. Capítulo 18. Lo demás no. El capítulo 18. Entonces, tenemos la edificación. Y la cual necesitamos a criterio saber en dónde posicionar los disipadores. A ver, ¿en dónde lo pondríamos? A ver, apóyeme. ¿En dónde colocaremos los disipadores? ¿Aquí? No. Porque esto es un voladizo. Entonces, ¿para qué ponerlo ahí en un segundo elemento que no aporta? Aporta masa, pero no aporta rigidez. Entonces, podríamos ponerlo en el eje 2, en el eje 6, en el eje A y en el eje D. ¿No es cierto? Entonces, opino yo, ponerlos aquí. Opino, ponerlos aquí. Y para el eje Y. Poner aquí. Y poner aquí. Esto va a ser una... O va a causar una discusión, tal vez, con el arquitecto. Pero ya previo a ello, el arquitecto debe saber qué partes tiene que él tratar de acoplar para que se pueda ver el diseño totalmente, se puede decir, bastante agradable. ¿No? Que sea una presentación bastante bonita. ¿No? Lo de acá ya puede esconderse, puede ocultarse o puede prestarse para un mejor diseño o repartición arquitectónica. Entonces, este es el planteamiento. De no cumplirse, vamos a modificar. Tal vez, borramos aquí y usamos diagonales aquí. Diagonales. De no cumplir. ¿No? De no cumplir, ¿qué cosa? El diagrama de histérisis. De no cumplir el balance energético. De no cumplir, en este caso, la absorción de fuerzas de corte. Recordar que estos disipadores pueden absorber hasta el 80% de la fuerza del sismo. Puede absorber hasta el 85% si fuese posible. Mayor a ello ya no es recomendable, ¿no? Ya lo haces un poco holgazán a la estructura. No lo dejas que trabaje. Hasta el 85%, es decir, menos 15% del 100% del sismo puede ser capaz de absorber. En este caso, el Taylor, en su revista, en su brochure, nos da hasta un 80%, pero en la práctica se acepta hasta el 85% de todo el sismo de diseño severo. Sismo severo que estamos nosotros implementando. Muy bien. Vamos a plantear de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Primeramente vamos a definir los ejes. Esa es la mitad. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos. ¿Qué tenemos aquí? 6.7 más la mitad de 6.54. Y nos sale 9.97. La mitad. Es decir, vamos a crear unos ejes de apoyo para poder dibujar los disipadores. Vamos a... A ver, primeramente vamos a guardar este modelo de aquí. Otro nombre. A ver, aquí vamos a crear una carpeta con análisis, tiempo, historia, no lineal, disipadores de fluido viscoso. Ya está. Abrimos y lo guardamos como, a ver, tiempo, historia, no lineal, disipadores. Muy bien. Guardamos. Vamos a liberar el candado. Listo. Ahora sí. Anticlick. Vamos a modificar y adicionar grías. Modificamos. Y aquí. Ya no colocamos en espasamiento. Porque el espasamiento te da por cada paño. Colocamos en el primero. Porque vamos a ir en sumado. Entonces, en el eje X, adicionamos. Le ponemos como nombre, dis en X. Y es 9 puntos. Bueno, en este caso 9,97. Ya que mi laptop está configurada para la coma. Ok. Y ok. Ahí está. Me salió mi eje. Dis en X. Este va a servir de apoyo para poder modelar el Chevron Brace. Ahora, para el eje Y. ¿Qué tenemos aquí? 4.38. 4.38. Más. 4.65. La mitad de 6.91 entre 2. Me sale 12.485. Lo mismo. ¿Qué hago? Clic derecho. Adiciono. Modifico. Modify. Ahora en el eje Y. Adicionamos. Colocamos dis en Y. Y me sale 12.485. Ok. Y ok. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Fácil. Nos vamos al eje 6 primero. Elevación. Eje 6. Y ahí está. Lo acercamos. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a Define. Sension. Land Support Property. Aquí está. Y que pongo. Adiciono. Y lo voy a colocar como. Disipador. En X. ¿Qué tipo de disipador es? Tipo Damper Exponencial. Dirección U1. ¿Qué significa U1? Dirección axial. Que va a tener el brazo metálico. ¿Qué es? ¿Es fijo o es no lineal? No. Es no lineal. Propiedad es. Y ahí está. U1 axial disipador en el eje X. Y nos pide la rigidez. Esto es un problema lineal. Lo dejamos en cero. Ya que no estamos tocando la linealidad. Y colocamos aquí. No. No lo consideramos. No lo consideramos eso de ahí. Y vamos a colocar la rigidez. Del disipador. La rigidez disipador. Lo vamos a calcular. Con un tipo. De brazo metálico. La clase pasada. Ya la habíamos. Tocado la parte de aquí. De una manera rápida. Ya la habíamos tocado. De una manera rápida. Poder. Observar la parte de ahí. Lo vamos a ver rápidamente. En la cual vamos a usar. Un tipo. H.S.S. Ahora. Se me está. Se me está cortando el audio. Pueden. Echarme. Ya. Muy bien. Ya. Ahora sí. A ver. Lo he apagado. Ya. Ahora sí. Ya. A ver. Abrimos. A ver. Vamos a ver nuevamente este de aquí. Ya. Nosotros vamos a usar. Como le mencionaba la clase pasada. Un ROM. H.S.S. Por ahí alguien me lo mencionó. También recuerdo. ¿No? También puedo usar un PIPE. PIPE tubular. Pero en este caso nos da un ROM HSS. Entonces. Es un perfil metálico. En la cual. Nos da. Diferentes dimensiones. En nuestro caso. Vamos a usar. Una de 20. Por. 0.375. En la cual tiene un diámetro. Diámetro. Exterior. De 20. Pulgadas. Tiene un diámetro. Interior. De 19.651. Pulgadas. Y un espesor. Que me dice la diferencia. De 0.349. El área. De este brazo. Va a ser igual. A 21.5. Pulgada cuadrada. Y la inercia. Va a ser igual. A 1040. Pulgada cuadrada. Muy bien. Estos son los datos. Para este tipo. De brazo. De no cumplir. De no cumplir. Porque a las finales. Esto se diseña. O se comprea. Por corte y momento. De no cumplir. Tienes que aumentar. Este brazo. Por ende. Aumenta. El diámetro. Aumenta el espesor. Aumenta el área. Y aumenta la rigidez. De no cumplir. Es decir. Tú vas a llegar a la etapa final. Y de no cumplir. Tienes que venir. Hasta este paso. Modificar. Y volver a correr. El software. Entonces. No dice. Que de rigidez. A ver. Cambiamos de color. Que de rigidez. Va a ser igual. Al módulo de elasticidad. Por el área. Entre la. Longitud. Que va a tener este. Brazo. Entonces. El módulo de elasticidad del acero. En este caso. A ver. Ya tenemos todo esto aquí. No es cierto. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ya. El módulo de elasticidad. Es 29.000. KSI si lo transformamos a tonelada metro cuadrado vendría a ser igual a 20.4 por 10 a la sexta tonelada metro cuadrado el área ya lo sabemos es igual a 21.5 pulgada cuadrada si lo transformamos nos saldría 138.71 por 10 a la menos 4 metro cuadrado la longitud del brazo va a ser igual distancia a distancia b x x va a ser igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado esto es fórmula de Pitágoras ¿no? para calcular la longitud ojo la longitud se calcula de eje a eje no se descuenta aún la longitud del disipador se calcula de eje a eje cuando tú ya vas a verificar el corte del brazo ahí restas la distancia del disipador esa distancia la vamos a ir calculando más adelante respecto a la fuerza que va a recibir mencionado disipador entonces ¿qué nos pide acá? la rigidez de ese brazo metálico ¿y cómo lo calculamos esa rigidez? pues de una manera fácil a ver todos con su calculadora sería en este caso 20.4 por 10 a la sexta es la elasticidad por el área 138.71 por 10 a la menos 4 esto aquí es EA todo esto lo dividimos entre la longitud ¿y cómo sacamos la longitud? pues de la parte de aquí borramos de esta distancia de aquí nos vamos a la planta y vamos a calcular la longitud es 3.27 por 4 metros de altura entonces ¿cuánto sería? 4 al cuadrado más 3.27 al cuadrado 5.17 me vale a mí en el pórtico esto vale 5.17 metros entonces lo dividimos entre 5.17 entonces a ver tenemos 20.4 por 10 a la sexta todo esto lo multiplicamos por 138 138.71 por 10 a la menos 4 y lo dividimos entre 5.17 ¿se escucha o se escucha entrecortado? a ver indíquenme ¿se escucha bien o está entrecortado? ya está lo tenemos ¿no? a ver me escuchan bien ¿no? ya bueno menos mal que son por momentos a ver me van indicando ¿ya? entonces ¿cuánto sale esa operación? a ver lo sacaron ¿cuánto me sale? 54.732.77 me sale a ver ¿por qué me sale diferente a ti? 1.71 por 10 a la menos 4 entre 5.17 54.732 me sale a mí ya a ver verifique creo que es escrito mal a ver ya ya entonces pues ¿qué hacemos? eso es para el eje x apuntamos a a ver nos sale en x me sale me sale 3.455 3.455 calculamos la longitud 3.455 al cuadrado más 4 al cuadrado 5.29 es la longitud que va a tener el brazo metálico para el eje y aplicamos nuevamente la fórmula y ¿cuánto sale? a ver ahora lo mismo pero en lugar de 5.17 pongan 5.29 ¿cuánto sale? me sale 53.391 a ver ah no perdón 53.491 a ver 53.491 punto 19 así me sale tonelada metro a ver no sé tomar luces libres pues eso estamos tomando las luces libres de eje a eje como les indiqué tenemos el pórtico de aquí para aquí tengo una mitad que me vale 3.455 entonces yo ¿qué estoy haciendo? estoy calculando esta distancia de tengo mi altura de entrepiso que me vale 4 metros la distancia a eje de mi elemento estructural que me vale 3.455 aplico pitágoras y me sale mi distancia de 5.29 metros la distancia se toma de eje a eje que voy a tocar el disipador luego cuando tú vas a comprobar si es que tu brazo te va a resistir descuentas la longitud del disipador porque aún no sabemos cuánto mide nuestro disipador porque el disipador es para distintas fuerzas eso estamos haciendo muy bien apuntaron este valor ¿no? lo apuntamos lo tenemos listo lo borro ya ahora sí continuamos hacemos lo mismo recordamos cómo fue defy session como si estuvieses creando cualquier sección ya no te vas a frame como normalmente lo hacían ni a slam ni a dev ni a well te vas al último link super property adicionas y le pones ahí disipador en x es un damper exponencial con un alfa de 0.5 con un landan de 3.5 ¿no es cierto? cuando usemos aislamiento pues nos iremos aquí Ruben y Soleiro listo esto y esto no se considera si bien es cierto hay un peso aquí pero no se toma en cuenta porque tú al tomar en cuenta este peso ya es innecesario ¿por qué es innecesario? porque ya estás considerando ya fuerzas de diseño severo el que tú consideres el peso ya no te va a modificar ¿por qué? si bien es cierto te va a modificar el periodo te va a modificar ¿por qué? porque estás incrementando prácticamente masa más pesado el edificio incrementas periodo no vas a poder corroborar si es que tu disipador te adiciona o no te adiciona rigidez como ustedes entenderán yo les he dicho que este disipador no va a modificar el periodo ni la frecuencia de edificación porque solo adiciona amortiguamiento más no rigidez consideralo tú la masa el peso vas a modificar y no vas a poder comprobar si bien es cierto en realidad va a incrementar la masa pues va a ser insignificante respecto a la fuerza del sismo de ataque es por ello que no se considera no se considera es como cuando tú vas a modelar un muro un muro no portante ¿para qué modelarlo? si el muro es no portante simplemente meterlo y su peso ponlo como carga distribuida ¿para qué lo vas a modelar? es carga distribuida así como hemos hecho nosotros en el modelo todo el perímetro hemos puesto carga distribuida de los muros entonces ¿para qué voy a perder mi tiempo modelándolo? no me vamos a modificar y si me modifica es mínimo es lo mismo en este caso listo dirección axial no lineal y modificamos aquí no porque no son propiedades lineales rigidez me salía la rigidez para el eje x ¿de cuánto era? a ver la que apunté yo era de 54.732.77 el exponente es de ¿de cuánto es mi damper exponencial? para no lineal 0,5 no es cierto el damper ¿de cuánto es? abrimos la hoja de cálculo nos vamos al eje x y me sale 759 aquí es recomendable redondear 760 de frente 760 y aquí también de frente 54.733 ya está de frente ok y ok adicionamos y colocamos disipador a ver ¿cómo le he puesto aquí? disipador en x adicionamos y ponemos disipador en y damper exponencial axial no lineal y modifico la rigidez para el eje y fue de ¿cuánto? 53.491 punto 19 luego lo podremos redondear a 50.492 un 0,5 y un amortiguamiento ¿de cuánto? no vamos a la hoja de cálculo ahora nos vamos para el eje y y me sale de 1058.99 y me sale de 1058.99 1059 en teoría listo ok 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 y ok ya está ya tengo mis disipadores tanto en el eje x como en el eje y ahora que nos falta modelar nos vamos al eje 6 elevación eje 6 nos acercamos y podemos irnos aquí drag line o diferente te vas aquí y de igual manera lo tienes aquí ¿no? vayamos aquí propiedades disipador en x muy bien ahora como recordarán el arquitecto a mi me dijo que el primer nivel lo quería libre no quiere disipadores en el primer nivel porque no que todo va a ser luna mamparas que no haya nada que intervenga que no se vea ninguna v no quiere nada de ello en el segundo nivel también me dice no quiero no quiero nada en el segundo nivel porque el segundo nivel lo voy a hacer este un gran auditorio no creo que eso esté interrumpiendo distrayendo no no quiero nada mi me dijo ah muy bien entonces como eso está más próximo al nivel 0 por lo tanto tengo mayor rigidez menor desplazamiento no lo voy a poner ahí como mi disipador no va a generar piso blando no va a generar piso débil entonces me es factible colocar un piso sin piso o en los pisos que yo requiera repartirlo sin necesidad de cumplir el parámetro de continuidad eso se llama continuidad de elementos no es necesario estéticamente sería factible pero no es necesario entonces como no vamos a modificar el periodo no me va a inducir a la resonancia voy a colocar yo a partir del tercer nivel de no cumplir el segundo nivel pues acoplaré y tendré que pelear mínimamente con el arquitecto ¿no? entonces en el mejor de los casos vayamos cumpliendo con las disposiciones clic aquí clic ahí ahí está clic derecho un clic aquí y otro clic aquí aquí ¿qué puedes hacer? puedes replicar ¿no? vamos a replicar en el siguiente eje y aquí vamos a hacerlo manual así clic aquí clic arriba clic derecho y nuevamente clic aquí clic aquí clic derecho así para todos los niveles de igual manera aquí 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 y aquí 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 los demás niveles van a estar totalmente replicados a ver no salió aquí bien está nuevamente a ver a ver ahí un poco lento la máquina cuando ya el modelo ya empieza a tornarse ya se vuelve más complicado ya cuando ya más que todo estás pasando a a usar disipadores el modelo tarda en cargar mucho peor va a tardar en correr y así hasta el último nivel muy bien terminamos así va a quedar mi nivel del tercero al catorceado piso de esta manera chevron brace el primero ni el segundo lo he tocado porque ya coordiné con el arquitecto que el primero es imposible y el segundo tampoco lo voy a poner por disposiciones de no cumplirse caballero tener que colocar ahí o tal vez ver la manera de colocar aquí diagonales para no interrumpirle la vista frontal aquí muy bien ya tengo en ese lado vayamos a la planta y ahora me falta el eje 2 elevación eje 2 ok y de la misma manera me acerco un clic aquí otro clic aquí clic derecho clic aquí y clic aquí listo vamos a replicar selecciono edit replicate story de nivel 3 al nivel perdón de nivel 4 a nivel 14 ok listo ahí está más rápido vamos a la planta vayamos al eje A y al eje D elevación el eje A ahora aquí de igual manera a partir del tercer nivel pongo aquí me acerco y cambio aquí eje Y ahora estoy aquí un clic aquí otro clic aquí clic derecho clic aquí clic aquí clic derecho muy bien selecciono edit replicate story del nivel 4 al nivel 14 ok listo planta nuevamente va quedando de esta manera ahora el eje D elevación en el eje D ok colocamos disipador en Y un clic aquí otro clic aquí clic derecho clic aquí clic aquí escapo selecciono edit replicate story del 14 al cuarto listo como verifico que se ha aplicado la propiedad es clic derecho al disipador y ahí me sale disipador en Y planta y ahí está ese es mi modelo así así va a quedar muy bien entonces ya lo estoy convirtiendo a un comportamiento no lineal en la cual le he acoplado los disipadores fluidosicos si bien es cierto la edificación con el 0.48 relativo de deriva ya es un comportamiento no lineal ya hay fallo ya hay colapso pero el software no permite ver el colapso pero si permite ver el resultado que se asume y se compare es igual a un colapso estructural entonces ya estamos en la no linealidad a partir que hemos usado el R1 pero no estamos estamos en la en este caso en la edificación no lineal inelástico ahorita lo que estamos haciendo en el no lineal elástico es decir va a llegar el material al límite pero va a retornar sin ningún inconveniente a su estado normal cumpliendo con una arriba máxima de 0.0042 la cual nos va a dar un desplazamiento máximo de la edificación la cual va a hacer que no incursione ni llegue al fallo de la edificación y va a regresar rápidamente a su estado natural lineal es decir estamos en un análisis no lineal elástico más no lineal inelástico el no lineal inelástico ya lo hicimos ahora vamos a percibir vamos a apreciar el análisis no lineal elástico es decir va a deformarse un límite pero va a regresar a la situación normal sin sobrepasarse del punto 0.0042 muy bien ahí no acaba todo de phi lot case caso 2 modificas y que haces aquí que tienes aquí lineal cambias aquí y te vas al modelo no lineal muy bien ok ok y listo corres el programa y ahora a esperar resultados de los cuales tienen que salir no menor al 0.0042 ya el modelo se torna un poco más pesado cuando hablamos ya de acoplamiento de algún sistema dudas al respecto me lo hacen saber mientras va cargando lo vamos a ir absorbiendo todas y cada una de ellas no el pushover el pushover es un no lineal el pushover es un estático no lineal lo que nosotros hacemos Magali es lo inicial que hicimos fue un análisis estático lineal hicimos dinámico lineal elástico ambos son lineales elásticos el pushover es un análisis estático no lineal ese es su nombre análisis estático no lineal o también denominado pushover no que no es nada más y nada menos que tener tu edificación y colocar carga triangulada en cada nivel mil toneladas dos mil toneladas y ver hasta que estado límite permite la carga es decir vamos a ir colocando como una fuerza como unos brazos en cada nivel y el edificio se va a inclinar respecto a esa inclinación vamos a ir detectando en función a colores a etapas de colores en donde va a aparecer las rótulas plásticas en que paso paso uno paso dos paso tres paso cuatro no lo recomiendo a menos que estés haciendo una comprobación porque es un análisis demasiado fuerte es muy fuerte puedes verificar si puedes hacerlo académicamente si pero no vas a hacerte esto en un diseño puedes verificar tu edificio con un pushover pero es muy fuerte ese análisis no es recomendable no lo recomiendo prefiero un dinámico incremental para edificaciones existentes no un dinámico incremental no lineal a ver es decir es decir es un análisis no lineal en que cambiar si fuera lineal a ver es no lineal porque incursionamos a este estado esta es la curva de esfuerzo de formación no es cierto tenemos una zona lineal y tenemos una zona no lineal nosotros usamos el estático y el dinámico lineal elástico porque lo analizamos en esta zona de aquí pero luego multiplicamos por un 0.75 de R si fuese regular o directamente por R si fuese irregular y con ello que estamos haciendo estamos evaluando las derivas de aquí por eso que te dice la norma que sale tu deriva dice y luego multiplica por esto aquí para evaluar las derivas inelásticas es decir tú con tu R tu subs entre R 8 R7 R6 estás haciendo un análisis lineal elástico pero tu resultado lo vas a evaluar el 0.007 lo evalúa aquí en la no linealidad en cambio cuando tú ya usas un R1 como nosotros hemos usado un R1 ya nos olvidamos esta parte el R1 es directamente ir aquí ir a este por eso que los resultados ya no se multiplican por ningún 75% de R o por R ya no porque ya el análisis es directo ya estamos usando un análisis aquí es no lineal porque nosotros estamos en este campo estamos analizando y vamos a diseñar previo al fallo del material pero que no va a fallar ¿por qué? porque todos los momentos y la corta donde lo están formiendo los disipadores de fluido viscoso a eso se refiere es un no lineal elástico ¿por qué no lineal elástico? porque la edificación se va a inclinar se va a esforzar al límite hasta aquí al primer fallo pero va a retornar a su estado dúctil inicial ¿cuándo es un análisis no lineal inelástico? cuando el material o la edificación se fuerza a su límite pero ya no regresa aquí en un sismo ustedes ven edificaciones que quedan así ¿no han visto? en estos últimos sismos de México de Ecuador ¿no ven edificios que quedan inclinados? quedan ahí ¿qué pasó ahí? tuvo un comportamiento no lineal muy bien no colapsó muy bien pero fue no lineal inelástico no regresó a su etapa o a su inicio lineal eso se refiere ya ya les expliqué las diferencias claro esto que estamos haciendo a ver antes de colocar los disipadores fue un análisis no lineal inelástico inelástico no regresaba a su normalidad fallaba el edificio ahora lo que estamos corriendo lo que acabamos de correr es un análisis lineal elástico ya la amplitud ya les expliqué usamos la amplitud máxima de ataque usamos a ver borramos todo esto es la amplitud ¿no es cierto? es la amplitud ¿no? usamos la amplitud máxima de ataque tiempo usamos la amplitud máxima de ataque ya sea en X e Y la mayor de ella la vamos a usar y nos sale 16 centímetros a ver ¿qué emplearía en zona S2 con suelo S3? ¿qué emplearía en zona S2 con suelo? a ver para empezar si estamos en zona S2 o S3 en S3 es una zona aún sísmica no tan severa como la zona 4 pero a mi recomendación en una zona 2 yo no usaría disipadores en una zona 2 simplemente con elementos de corte me refiero a placas en una zona 3 sería una inversión previa a evaluación es una zona S2 no sísmica simplemente lo controlo con placas con un suelo S3 un suelo flexible lo cual lo podría mejorar podría usar una platea podría hacer un mejoramiento de terreno pero yo no invertiría en disipadores ¿por qué? porque en una zona S2 raramente el sismo se va a dar ahí ya no es necesario que ponga disipadores simplemente elementos de corte una buena estructuración un buen análisis y listo ahí queda el suelo no es un inconveniente ni es un obstáculo para nosotros podemos usar distintas o distintos tipos de cimentaciones pues si está demasiado fongoso demasiado malo a diferentes alturas de trato pues pilotamos colocamos pilotes si hay que controlar pues una platea existen muchas maneras de controlar el suelo muy bien a ver ya está las preguntas ya a ver me pregunta a ver ya no línea elástico ya les expliqué y entendieron la elasticidad con la no elasticidad ya muy bien así está cualquier duda me lo van haciendo saber estaba con el chat arriba no podía ver las dudas de abajo ya cualquier duda así váyanmelo haciendo cada 3, 4 preguntas o 2 preguntas vamos a ir absorbiendo muy bien ya está ya corrió el software ahora viene lo más emocionante vamos a ver si todo lo que hemos hecho hasta ahorita se cumpla quedamos en que tenemos que tener una adherida máxima de cuánto de 0.00 eso eso de ahí va a ser nuestra deriva máxima no tiene que sobrepasarse de esa deriva de ahí entonces lo que tenemos que ver es si que cumple o no cumple esta parte de aquí a ver ¿qué hacemos entonces? simplemente hacemos lo mismo display show table mostrar tablas vamos a quitar esto y aceptamos para que no haya problemas de interfaz porque si lo dejamos ahí no lo va a leer ya nuevamente display show table ahora sí análisis resultados desplazamientos desplazamientos en el centro de masa y el diafragma rígido listo ahora sí clic derecho caso 2 máximo muy bien al parecer creo que nos ha salido a ver copiamos recuerda que aquí salía como 48 miren cuánto ha bajado copiamos control c abrimos la hoja de cálculo y control v centramos miren cuánto salió aquí ahí está ¿alguno de ellos sobrepasa el 0.0042? no entonces pasa ok 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 miren cuánto ¿cuál es el máximo? el máximo es de 0.0035 o sea 0.0052 no está este daño es leve este daño es leve reparable leve ahora veamos qué pasa para el eje y ya cumplimos con el eje x ahora hagamos lo mismo para el eje y copiamos toda la parte de aquí control c y control v muy bien ¿nos salió? o no nos salió a ver ¿hay uno por ahí que esté mayor al 0.0042? no correcto todo pasa ok ¿qué podemos decir en eso? que hemos cumplido cerca muy bien ¿por qué cerca? ya ¿cuánto fue nuestro límite? nuestro límite fue 0.0042 entonces por ninguna razón esto tiene que sobrepasar el 0.0042 porque si sobrepasa hicimos algo mal un valor más tendríamos que incrementar escalar tenemos que escalar proporcionalmente ¿qué? pues en este caso vendría a ser el coeficiente de amortiguamiento no lineal 0.0041 ahí está ese es nuestro límite no se ha pasado hemos cumplido no se ha pasado ahora si nosotros queremos podemos por ejemplo mire aquí el nivel 1 y 2 no le hemos puesto disipadores miren está por debajo el nivel aquí 1 y 2 está por debajo entonces ¿qué puede hacer aquí? por ejemplo el arquitecto me dice ¿sabe qué? este ingeniero en el nivel 14 y en el nivel 13 no quiero disipadores ¿por qué? porque va a ser suite va a ser suite y quiero que todo esté libre no quiero que haya un brace no quiero que haya uves metálicos que me tapen la visión porque yo ya he puesto ahí un jardín en toda la parte ah muy bien entonces ¿qué hago aquí? voy a quitar el piso 14 y el piso 13 ah no pero en el nivel 3 tampoco quiero que pongas ah ok también te voy a quitar el nivel 3 porque yo sé que estos amortiguadores no me van a modificar el periodo no me van a alterar el periodo ni la frecuencia por lo tanto no me van a inducir a una resonancia en el x y en el eje y quítame lo mismo muy bien entonces vamos a ver qué pasa de no cumplir porque eso sí el ACE te dice que de preferencia mantiene la homogeneidad es decir mantén la continuidad te lo recomienda no pero de una manera estética el ingeniero estructural ya va tomando sus decisiones muy bien le digo te voy a hacer caso vamos a ver si cumplimos vamos a ver si cumplimos quito el candado y vamos a ver si cumplo quitando en los dos últimos niveles muy bien vayámonos a elevación vayámonos al eje 2 y el arquitecto me he hecho que estos dos va a ser suite no quiere entonces lo voy a eliminar muy bien elevación el eje 6 subo y lo elimino el eje a ver elevación el eje a subo y lo elimino muy bien el eje d y lo elimino muy bien muy bien así así quiere que vaya a ver como queda ya está así no me quiere que vaya pero aquí quiere suite y aquí tampoco vamos a ver muy bien corremos vamos a ver si es que pasa de no pasar entonces no habría otra solución que incrementar el nivel 3 y 14 con los disipadores dudas al respecto me lo van haciendo me lo van haciendo saber el libro les van a estar haciendo llegar ya supongo que en estos días no sé si ya les ha llegado creo que con su certificado en el libro escrito y hecho por mi persona hay dos ejemplos una desde el paso cero donde iniciamos con predimensionamiento un proyecto completo ya esta parte de aquí está de una manera detallada les enseño cómo se escala cómo se filtra cómo se limpia un registro ya les he enseñado la clase pasada ya saben cómo usar el Seimo Match cómo usar el Seimo Signal para filtrar para ejecutar las correcciones de línea base filtrado y escalamiento al sismo de diseño a ver una pregunta para aquí exacto no te va a generar torsión el que tú pongas un disipador aquí un piso sí un piso no dos sí dos no no te genera ningún tipo de irregularidad no porque no te incrementa el periodo ni te modifica es decir en conclusión no te modifica ni el periodo ni la frecuencia de tu estructura por lo tanto no hay torsión no hay piso débil no hay piso blando en comparación a una placa por ejemplo a ver a una placa pon un piso sí un piso no a esos genios que ponen que han construido edificaciones con placas que salen del segundo nivel hasta el último y en el primer nivel no ponen placas ¿qué ha pasado en esas edificaciones? ¿por qué fallan? ¿por piso blando o por piso débil? eso es que ponen placas del segundo al quinceavo piso y en el primer nivel no pusieron porque dice que el arquitecto le dijo que no ponga placas ¿qué falla se ha producido en ese tipo de edificaciones? ¿una falla de piso? ¿qué piso es? ¿qué piso qué tipo de falla es piso? piso débil ¿no es cierto? una placa sí es muy diferente a ver los modos de vibración siempre serán exactos los modos siempre va a ser traslación x e y y rotación el tercero si tu x o y inicial te sale torsión pues algo hiciste mal has modelado mal o tu estructuración no es la correcta no es la correcta siempre por ley que tu modo uno sea en x o sea en y y tu modo dos si en un modo uno fue en x tu modo dos se inserta en y si el modo uno fue en y tu modo dos en x y el tercer modo siempre es traslación porque nosotros usamos diafragma rígido usamos un modelo pseudo tridimensional con tres grados de libertad desplace en x desplace en y y rota alrededor del eje z a ver se veía bastante antes usaba la losa de transferencia y hacían nacer placas desde la losa antes habían pero disculpando la palabra crímenes que hacían no es cierto ahora nuestra norma no nos permite no nos permite en este caso ni vigas de transferencia a menos que seas en zonas zonados por ejemplo no permite esas vigas de transferencia ni elementos de transferencia no ya no ya entonces son errores que nos enseñan nos han enseñado a lo largo de la historia de nuestro país para ir nosotros entendiendo lo que sí y lo que no se debe hacer estamos ya puliendo venimos investigando estos temas de aquí bastante muy bien hemos corrido vamos a ver si hemos cumplido de todo caso llevamos al arquitecto y le decimos que no se puede muy bien display show table desplazamiento ya al parecer hemos cumplido en un eje y en el otro no ya lo vi no hay más remedio que el arquitecto modifique su modelo porque miren aquí en x creo que cumplimos a ver cumplimos en x no 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 ya no cumplimos en x mirenme miren el último nivel 0.0045 ya no en vano entonces podríamos decirle que solamente podríamos dejar el nivel 14 libre y el nivel 13 no podría ser vamos a ver de no cumplirse vamos a probar vamos a probar a ver a ver disipador estamos en el eje y elevación eje d eje a eje 6 cambiamos aquí x eje 2 listo corremos vamos a ver de no cumplirse no queda de otra que solamente le quede libre el nivel 1 y el nivel 2 y luego ya toda la edificación va a tener continuidad si bien es cierto el ASI nos recomienda la continuidad la homogeneidad ya queda el criterio en este caso para ir viendo que niveles son los que más tienden a flexionarse de manera horizontal vamos a ver cómo se comporta dejando el último nivel libre a ver veamos vamos a ver vamos a ver hasta que demore un poco duda alguna la van escribiendo a ver si tuviesen ahorita como para ir respondiendo hasta que cargue vamos a ver si cumple dejando libre el último nivel de no ser el caso pues retornamos al nivel que ya hemos verificado que se cumple correctamente es decir a partir del nivel 3 al nivel 14 de 3 al 14 todo es ok en el caso que sobrepasemos el 0.0042 puedes incrementar el 5% que le quitaste del concreto lo puedes adicionar al coeficiente de amortiguamiento no como se hizo de manera anterior no no te vas al odd case no solamente incrementas tú esto de aquí incrementas esto haces esto por 1.05 listo eso puedes hacer incrementa el 5% que le quitaste del concreto recuerdas de esta manera pero lo que se quiere es que no se haga eso porque se supone que si has usado fórmulas con derivas objetivos lo que te tiene que hacer como máximo es lo que tú has colocado si tu máximo fue 0.0042 a lo mucho que te puede salir es 0.0042 no sobrepasar sino ya vas escalando proporcionalmente 1% 2% hasta el 5% como máximo muy bien ya está vamos a ver nos vamos a display show table veamos nuevamente lot case caso 2 y a ver vamos a ver veamos de frente a ver veamos en el eje x a ver cumplimos sí a ver veamos en el eje y aquí parece que no va a ver cumplimos sí cumplimos muy bien listo centramos centramos y ya está listo aquí están sobrepasar el 0.0042 ninguno sobrepasar el 0.0042 ninguno correcto este es el modelo que va a quedar entonces hemos llegado a un acuerdo que el arquitecto tiene los pisos libres 1 y 2 para que pongan todas sus cositas está libre el acceso el 2 también puede hacer un auditorio una suite bastante grande tiendas comerciales que quieren totalmente libre en la mayor parte y en el nivel 14 pues puede hacer una zona de control en donde está todo libre muy bien así quedaría el modelo de esta manera de esta manera quedaría el modelo ahí está disipadores en X disipadores en Y muy bien tengo mi modelo ya lo ejecuté ya corroboré que todo lo que hemos hecho hasta ahora se ha cumplido todo se ha cumplido no ha habido ninguna excepción y concluimos con el objetivo de tener una aría máxima de 0.0042 hemos cumplido a la perfección ahora vienen los demás requisitos como por ejemplo la curva histerética vamos a ver para ello que hago yo me voy a display y me voy aquí la curva histerética de los elementos late ahí muy bien pero primero ¿qué hago? borro esto de aquí y voy a un eje me voy a ver a elevación al eje 2 lo que hago aquí es control J o check aquí other link nombre en los elementos ok entonces me acerco y voy a ver el K32 y el K33 caso 2 vamos a ver ahí está muy bien paralelo a las abscisas y paralelo a las ordenadas de una manera helicoidal ¿qué pasaría si nos saliera de esta manera por ejemplo? así totalmente diagonal ese comportamiento es de un disipador de plastificación un histerético uno de fricción ¿qué quiere decir eso de ahí? que no trabaja Paula Sevillano muy bien no trabaja es decir que tú estarías como por ejemplo estarías comprando al mejor jugador de básquet y lo pusieras a jugar fútbol o estarías comprando al mejor al mejor corredor a un musaín y lo pones a jugar fútbol va a correr va a correr va a correr pero no te va a hacer ni un gol ni te va a marcar ni te va a llevar entonces estás invirtiendo plata en mano entonces tú tienes que verificar que tus disipadores tengan un comportamiento de esta manera ¿no? tal vez incline un poco debido al comportamiento no lineal pero no te va a salir de esta manera ahí saldría de un color rojo muy bien veamos ahora el 33 a ver el 33 de igual manera a ver veamos el 44 y el 45 veamos el 44 muy bien está mucho mejor 45 mucho mejor está bien ahora ¿cómo tú solucionas cuando te sale de esta manera? ¿cómo solucionas? pues significa que cambias de pórtico o el pórtico no trabaja en el pórtico no está trabajando lo que tienes que hacer es cambiar de pórtico simplemente que el nivel no requiere de disipadores si tú lo dejas ahí estarías como le digo gastando dinero invirtiendo de una manera errónea ya que el disipador te va a aportar o te va a absorber fuerza de sismo mínimo energía mínima no es lo correcto entonces tú tienes que cambiar de pórtico en todo caso cambiar de disposición tal vez no es lo correcto que pongas en ese nivel un Chevron Brace mejorado simplemente te está pidiendo que pongas un diagonal eso también significa que no solamente puedes usar el Chevron Brace sino que te sale de esta manera porque no pide Chevron Brace sino pide simplemente una disposición de manera diagonal ya no V invertido muy bien ahora verificamos a ver ya vimos el eje 2 veamos el eje 6 a ver veamos el K3 y K4 ya está bien veamos ahora el K4 también se inclina un poco pero está en lo correcto ahora veamos K18 K19 ya ahí está veamos K15 y K16 ahí está y K16 aquí vemos la deformación límite esta deformación límite va a ser el máximo struct que nosotros vamos a necesitar ya que es un requisito que nos pide la CDB representante para poder diseñar la cámara de acumulación silicónica se los comenté la clase pasada el máximo struct significa el máximo deformación es decir a la máxima fuerza va a haber una máxima deformación aquí por ejemplo en este caso el máximo struct me sale 0.0006 el máximo struct tiene que ser 50 milímetros o 5 centímetros muy bien ahora veamos para el otro eje elevación el eje A veamos al azar 70 71 a ver bajemos rápidamente 70 ahí está ahí está ya ahora veamos el eje D veamos aquí 88 89 88 ahí está 89 ahí está mirá que me sale un máximo struct de 0.002 2 milímetros ¿no es cierto? menos menos 2 milímetros miren de metros menos 2 milímetros vamos a ir buscando así de esta manera muy bien hemos cumplido con esa parte de ahí una vez que tenemos ya la edificación verificada lo que vamos a verificar ahora es cuánto energía se ha disipado recordar que el porcentaje es la energía de entrada con la energía absorbida por los disipadores vamos a ver cuánto sale esa parte de ahí entonces ¿qué hacemos en este caso? borramos esta parte de aquí y lo que hacemos es display ploteo de funciones muy bien una vez que tengamos esto de aquí aquí podemos encontrar las fuerzas por ejemplo lo que vamos a hacer es definir ploteo de funciones ¿qué hacemos ahí? pues vamos a adicionar uno que va a estar con el nombre de energía energía de entrada listo y cambiamos el nombre y le ponemos aquí input energía de entrada esta la podemos borrar ahora tenemos otro que va a ser la energía cinética cambiamos el nombre adicionamos otro que va a ser energía tengo cinética va a ser energía potencial adicionamos tengo otro que va a ser la energía global de la estructura y finalmente tengo otro que se va a llamar la energía no lineal por el amortiguamiento viscoso entonces le pongo aquí energía o disipadores disipadores de fluido viscoso disipadores viscosos muy bien ya está ya está ahora ahora que hago aquí a ver global viscoso ya está ya se modificó muy bien ahora que hacemos aquí cambiamos el color que la energía de entrada sea un color rojo esto puede ser en verde esto lo dejamos a ver en guinta el amortiguamiento global hay que dejar lo mismo anaranjado y lo que va a absorber los disipadores que sea un cian que resalte recuerden cian sobre red cian sobre red ok 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 te vas aquí a especificar las funciones verticales respecto al tiempo copias todo esto y lo pasas ok y listo ahí tienes entonces agarramos la calculadora y decimos que esto es un 85 es posible no vamos a decir verdad ¿cuánto tenemos aquí? tenemos 2839 2839 2839 2949 2949 2949 2949 2949 ¿cuánto tenemos el máximo aquí? o aquí el máximo sale 3413 3413 ah no 3418 2949 ¿cuánto sale eso? lo destacamos en porcentaje me sale un 83.07 entonces lo que me va a disipar a mí el porcentaje de disipación me sale un 83.07 por ciento ¿qué significa todo ello? que los disipadores van a tener la función en conjunto de absorber el 83.07 del 100% del sismo severo estamos hablando de un sismo severo muy bien listo vamos a verificar también el espectro con lo que vamos a poder ver el amortiguamiento que nos está dando en este caso para un 5% y está aquí en la parte de aquí con un máximo de CO de selección espectral de 0.15 en los 68 segundos muy bien muy bien entonces borramos y ya queda la estructura totalmente lista hemos cumplido con todo la parte de aquí ya sabemos correcciones vamos a ver ya hemos verificado el comportamiento de histéresis el diagrama histéretico hemos verificado el balance energético y ahora vamos a ver la fuerza de los disipadores ¿cómo hacemos ello? pues te vas a display show table cierras esto de aquí te vas link result y te vas aquí en link force ok esperamos unos segundos y el modelo cuando aplica se ve un poco más pesado te vas aquí caso 2 y J sabemos que los elementos estructurales en dos frames tienen I y tienen J ¿no es cierto? que va a ser lo mismo por ejemplo el K11 veamos donde está el K11 aquí está este disipador de aquí genera un axial de 350.31 toneladas de fuerza esa axial genera aquí esa axial el K11 una fuerza axial de esta manera el K12 genera un axial de 331.67 toneladas muy bien ¿qué hago con ello? pues te vas a la hojita ya cerramos esto de aquí ya lo tenemos ya sabemos cómo se calcula ya pasamos las derivas que eran los más críticos que teníamos que haber pasado fuerza en los disipadores aquí copias todo este disipador y para el otro lado de igual manera por ejemplo para el eje X pues por ejemplo tienes los disipadores para que lo hagas de una manera más fácil por ejemplo tienes el eje D a ver vamos a implanta vayamos al eje 2 y simplemente selecciona display show table que te muestre fuerza en only esperamos unos segundos muy bien caso 2 y J copias todo esto de aquí control C a ver te va a dar IJ en este caso solamente consideramos I con caso 2 ya 7 28 38 ya muy bien copiamos todo esto de aquí control C control V estos ya no nivel 14 14 muy bien acá sería 13 13 y la fuerza la copiamos de igual manera muy bien ya este software este ojo electrónico ya está directamente para que lo calcule a fuerza aquí no tenemos la fuerza de 55 110 220 330 4 40 6 75 dependiendo de la fuerza que nos traen de esta manera muy bien bueno aquí nada más ustedes cambian sería 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 y 3 y 3 muy bien aquí ustedes tienen que colocar la fuerza si bien es cierto nos dan en toneladas nosotros lo pasamos aquí multiplicando o en este caso haciendo una inversa de 0,45 no es cierto entonces nos da la fuerza Taylor que vamos a redondear si me sale 599 busco en la tabla y no hay de 599 el que más se aproxima es 675 entonces la fuerza que voy a necesitar para este disparo es 675 igual aquí 675 675 a ver aquí igual 675 675 de igual manera ahí igual manera ahí igual manera ahí a ver todo 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 490 toda todo disipador que voy a tener en este eje va a ser de 675 aquí de igual manera ustedes lo hacen y hemos hecho para el eje para el eje 2 de igual manera lo hacen para el eje 6 seleccionan y lo ingresan a la tabla de igual manera para el eje A y para el eje D de la misma manera y lo ingresan al eje Y ¿correcto? ustedes ya van modificando y aquí te va a salir aquí te va a salir la cantidad de dispositivos que estés usando ahora vamos a modificar los modos el periodo vamos a ver si de verdad no ha modificado el periodo entonces ¿qué hacemos? aquí escapamos display show table cerramos esto y ¿no vamos a dónde? resultado de la estructura a ver bueno acá podemos ver las fuerzas vamos a modificar a ver revisar las fuerzas esto ya no es necesario vamos a ver también lo que nos interesa ahorita bueno antes de las fuerzas vamos a verificar lo más importante masa frecuencia periodo ok vamos a copiar todo esto de aquí control c a ver a ver borramos todo esto ya está ahora sí vayamos borramos esto ya está muy bien y esto de aquí lo pasamos a porcentaje nos pide que mínimo se cumple el 90% de la masa participativa vemos que en el eje x se cumplen en el modo 7 aquí y en el eje y se cumplen en el modo 8 y lo más importante los periodos miren 1.48 1.276 vamos a ver si es correcto eso lo tenemos aquí cálculo la propiedad del disipador vamos a ver cuánto era mi periodo en x antes que ponga los disipadores 1.48 es igual a esto 1.48 en y era 1.236 voy a un y 1.236 muy bien verificamos que el disipador no modifica en el periodo por ende no modifica la frecuencia por ende no te va a incrementar te va a disminuir te va a inducir a una resonancia estructural muy bien alguna duda hasta ahí me lo van haciendo saber una vez bueno esto está ustedes para que lo mejoren aquí no hemos hecho en y por tiempo hemos hecho solamente en x guardamos una vez que ustedes tienen esto de aquí la norma el hace te dice que para que tú diseñes los brazos metálicos tienen que ser con el sismo máximo esperado pero que significa el sismo máximo esperado significa el sismo máximo esperado es igual al sismo de diseño por el 50% más es decir que tu sismo de diseño severo que hemos hecho nosotros el cual ya cumplimos con todos los regímenes necesarios y estrictos y obligatorios tiene que ser multiplicado por el 50% más o sea es un sismo y es un fin del mundo que va a sufrir el edificio para los cuales tienen que diseñarse los brazos metálicos porque de que depende que tú hayas hecho un super análisis un super cálculo matemático coloques tus brazos metálicos tu disipador coloques aquí tu disipador coloques tu viga de acero aquí para que lo angles viene el sismo viene el cortante y lamentablemente falla la unión de aquí falla por pandeo se pandean los disipadores los brazos metálicos perdón falla tu viga se raja tu brazo metálico entonces de que estamos hablando colapsa ello y colapsa tu estructura sin ninguna duda por eso que el ase nos dice que los elementos de acero tienen que diseñarse diseñarse y comprobarse con el 50% más del sismo de diseño o sea un sismo máximo esperado el 50% más del sismo de diseño severo muy bien ¿cómo hago eso de ahí? tengo el modelo ya ejecutado lo que voy a hacer es guardar sellar ya guardamos y lo voy a guardar como carpeta diseño de diseño en acero comprobación para diseño en acero muy bien diseño en acero máximo esperado guardo y aquí si hago lo que una señorita me comentó aquí si voy a escalar pero voy a escalar como escalamos cuando no te cumple el dinámico por ejemplo aquí si yo me voy a donde a lot case defy lot case caso 2 modify y aquí multiplico por 1,5 por 1,5 ok y ok nada más no haces nada más corres nuevamente ojo que solamente hemos calculado las fuerzas para el eje D si no me equivoco vamos a verificar nuevamente ese eje ah no el eje 2 o el eje D las fuerzas que hemos calculado aquí a ver estas fuerzas se generan para el K17 y K18 ya eso lo vamos a ver ahorita vamos a ver las fuerzas que estamos calculando ahora solo son para diseño en acero ya no tiene nada que ver el modelo ya no compruebas nada más porque obviamente con este signo máximo esperado van a incrementarse los drift van a incrementarse los esfuerzos en los elementos estructurales de concreto armado en general columna muro y todo y obviamente si yo verifico ahorita los drift no me van a pasar pero ya no es para ello uno ya incrementa el 50% más solamente para calcular y corroborar el diseño en acero nada más para ello ya no entre tallar este modelo ya es aparte este modelo ya es excluido de las carpetas anteriores ya este modelo ya se cumplió ya se pasó y ahora voy a diseñar en acero y para diseñar en acero la norma me dice que tengo que usar el sismo máximo esperado es decir el 50% más del sismo de diseño severo a ver vamos a ver duda alguna ya prácticamente estamos a 37 minutos de culminar la o el curso 2 de diseño de sismo reino con disipador de fluido viscoso ya está a ver muy bien una vez que ya tienes este modelo simplemente lo único que vas a hacer es verificar las fuerzas ya no verificas nada más te vas a el line force pero veamos el 17 aquí porque estas son las únicas que hemos extraído las fuerzas muy bien display show table borras aquí guardas aquí line force muy bien por obvias razones se va a incrementar las fuerzas en i en caso 2 351.18 ¿cuánto me salía a mi? 217.70 entonces tengo esto sobre 351.1791 351.179 el 77% más muy bien es así como tú calculas las fuerzas con el sismo máximo esperado ¿y para qué hago ello? tú haces eso para que luego cuando tú vayas ya a diseñar los disipadores en función a la regla del brazo tú ya puedas hacer en este caso una diferencia de fuerzas para que puedas obtener la fuerza puntual que se va a generar en la viga chevron aquí con esta fuerza diseñamos con esta fuerza recuerden ustedes que tenemos una viga de acero y luego tenemos los disipadores ¿no es cierto? aquí entonces aquí se generan dos fuerzas un axial aquí un axial aquí que van así y van así aquí existe un ángulo beta otro ángulo y lo que tú tienes que hacer es descomponer este disipador es y no este disipador es n y el disipador es m este es n este es m entonces n este ángulo es el mismo coseno del ángulo n seno del ángulo descompongo igual aquí este es curso básico m coseno del ángulo m seno del ángulo muy bien ¿qué voy a obtener ahí? voy a obtener fuerza horizontal en n ya que voy a tener esta fuerza menos fuerza horizontal en m la resta de estas dos me da la fuerza centroidal que se va a generar aquí en medio de la viga de acero para lo cual esta viga tiene que tener la capacidad suficiente de resistir para eso usamos esta diferencia de fuerzas para eso usamos esta diferencia de fuerzas correcto muy bien alguna duda que tengamos respecto hasta donde vamos ahorita ya estamos próximos a culminar me la hacen me la hacen saber muy bien hasta ahí hemos ya prácticamente culminado el curso de disipadores ahora a ustedes se les va a hacer llegar el libro en el libro en el libro están inscritos dos capítulos el capítulo 5 el cual viene a ser un diseño de un edificio nuevo y el capítulo 6 el cual viene a ser el reforzamiento estructural de un edificio importante en ambos capítulos se toca el modelamiento el análisis y el diseño en ambos con la diferencia que el capítulo 5 es un edificio que en este caso es nuevo estoy teniendo problemas con el audio un poco es un edificio nuevo en la cual vamos a tocar desde el prevencionamiento en la cual nos indican los pesos la carga vía que tiene que tomar como prevencionar las placas como colocar las placas escaleras porque no escaleras el prevencionamiento inicial de las columnas el metrado de cargas el final de igual manera y el paso a paso de la edificación el modelamiento los periodos naturales la corrección recuerdan para los que llevaron el curso 1 como es que se corrige no es cierto la corrección ya la hemos tocado los exponentes por altura lo hemos tocado cortante basal como determinar el sistema estructural como determinar por ejemplo aquí me sale 7,6 por lo tanto es un sistema de muros estructurales de igual manera para el eje Y placas como determinar la regularidad estructural para los que no estuvieron en el curso 1 aquí les enseño como se hace recuerdan lo que han llevado nodo extremo con nodo extremo como se ejecuta el piso débil como se ejecuta el 80% y luego todas las irregularidades en general cualquier duda respecto al libro con mucho gusto tiene mi correo me lo hacen saber esquinas entrantes porque no porque si como se calcula el área hueca en función al área bruta el diafragma bruto no existe regularidad la distribución de la fuerza sísmica la unidad que tiene que cumplir para detectar o determinar las cortantes en todos los entrepisos y verificar lo que se hace manualmente con lo que se hace con el software y aquí lo verificamos con el software el dinámico modal espectral modo 1, 2 y 3 de igual manera los espectros el escalamiento por ejemplo aquí tuvo que escalarse por 1.012 1.07 ya que no cumplió con el 80 miren aquí en cambio en el otro eje cumplió con el 80 por lo tanto el factor de escala nulo una vez que cumplan todo ello vemos que pasa, pasa, pasa y no pasa, no pasa, no pasa empieza la optimización con disipadores aquí les enseño nuevamente cómo llegar con el R1 el espectro con el R1 les hablo sobre los registros sísmicos el nombre la ubicación aceleraciones antes de escalar la corrección y más que todo aquí les enseño el paso a paso de la corrección para el filtrado y línea base vemos aquí lo que les enseñé es extraer intervalos de tiempo esto, este luego intervalos de tiempo norte-sur paso 2 cómo ingresar al seimo signal dónde seleccionar cómo darse cuenta cómo guardar y el paso ya sobre el escalamiento con el seimo match el paso 1 el paso 2 cómo ingresar la parte del escalamiento del seimo moderado del seimo moderado en la parte de aquí del seimo moderado hacia el sismo severo respecto al espectro de diseño o espectro objetivo la amplitud la calculamos a ver rápidamente las preguntas ya se nos acaba el tiempo las preguntas las van haciendo rápido yo las voy a ir leyendo la amplitud la calculamos por ejemplo para x así la gravedad estamos trabajando en unidades gal centímetro segundo al cuadrado esta es la fórmula esta es la fórmula 10% de la gravedad el r que es 1.4 ¿de qué? del periodo la pseudoaceleración inicial la cual se toma con valores netos plasmados ya es decir 0.45 1.3 importante 1.05 suelo 2.5 aceleración máxima y 6 el sistema estructural que nos ha salido el 1.2 que es una constante y acá calculamos el derrub que no es nada menos y nada más que reemplazar en esta simple ecuación muy bien si la constante es 1.2 siempre 1.2 y lo demás ya lo expliqué esta hojita lo tienen ustedes el landan aquí tenemos el landan igual es 3.5 siempre otros quizás usan 3 usan 3.6 3.7 pero como ustedes pueden ver en la tablita el coeficiente que no da enlace es 3.5 para un alfa de 0.5 así se calcula la amplitud igual para el eje x que para el eje y muy bien este ojo ustedes lo tienen muy bien les enseño como guardar aquí y las aceleraciones que se incrementan el caso 1 el caso 2 el tiempo historia lineal que hicimos en un inicio la determinación del sismo de diseño aquí lo que hicimos recuerda ver cuál se aproxima a la unidad cuando sí cuando no optar por ello y en este caso hemos usado por ejemplo el caso 1 de lima 66 a nosotros en nuestro edificio hemos usado el caso 2 acá nos sale el caso 1 en donde esto es ataque en x y norte sur ataque en y desempeño vemos aquí nos sale un máximo de 0.00 bueno 0.001 miren la amenaza sísmica objetivo y miren aquí en el libro hemos tocado una deriva objetivo de 0.006 ya que en el primer ejemplo voy de acorde a la E030 es decir con un máximo de 0.007 entonces para ello lo que se ha hecho es simplemente lo mismo que hemos hecho nosotros dividir el 0.0011 1 sobre 0.0066 y nos sale 1.85 y lo demás descuento ya ustedes lo conocen se descuenta el amortiguamiento del concreto nos indica que el amortiguamiento que nos debe salir como les expliqué en la clase pasada es entre 20 al 40 ya les dije por qué entre 20 y 40 cuando no o por qué no mayor a 40 ni por qué menor a 20 y cómo solucionar ello ya les he explicado la rigidez de brazo metálico una RON SSS con estas medidas cómo calcular la altura o longitud total a la altura total de la edificación a pesar que usamos un brazo metálico va a alejar a la mitad y aleje a la mitad la amplitud de desplazamiento que hay dos maneras uno con el desplazamiento máximo producto del modo 1 y el segundo de acuerdo a los niveles de edificación calcularlo con el de ROOF con la hoja de cálculo que les he dado en este caso por ejemplo calculamos la amplitud de 42.2 milímetros ¿no? vemos aquí la frecuencia la frecuencia angular masa y eso es lo mismo que hemos hecho en la hoja de cálculo es lo mismo sino que está extraído de la tabla prácticamente hemos resuelto todo cómo ingresar cómo se ve la edificación con disipadores y aquí ya pasamos al tiempo historia no lineal y vemos que todo cumple con estar por debajo o igual a 0.006 tanto para el eje x como para el eje y en este caso en esta edificación en la primera solamente hemos empleado disipadores en el eje x ya que en el eje y se estaba controlando con elementos de corte con placas nada más por eso hemos verificado solamente las derivas en el eje x hemos verificado comportamiento histerético para todo también para la parte final balance energético de igual manera por ejemplo en este caso la estructura de amortiguamiento propio está por encima del amortiguamiento de los disipadores mediante una razón nos sale que ha disipado el 43.03% miren si todas las derivas salieran de acuerdo a lo esperado nos pregunta Paula pero al momento de colocar los disipadores nos arroja curvas y teréticas que no cumplen que podría ser lo que está fallando lo que puede estar fallando ahí es que has colocado una disposición errónea a que me refiero a que tal vez el pórtico no requiere Chevron Brace sino tu pórtico simplemente requiere diagonales obviamente estos estos de aquí tienen o tienden absorber menos energía sínica sí pero tienes que incrementar la cantidad tal vez ya no un pórtico sino que dos pórticos o de esta manera que más puede ser que el nivel donde estás colocando no es el nivel que debería tener disipadores o también cambiar de pórtico tal vez tienes esto de aquí y tú pusiste disipadores aquí tú pusiste aquí disipadores aquí entonces como lo has puesto en un lado erróneo cambias de posición y las pones aquí y verificas nuevamente en este caso el curso de histérricas ahora te puede estar cumpliendo las derivas sí pero si no te cumple la curva de histérricas estás usando disipadores en lugares donde no se no va a trabajar o sea tu disipador va a tener la capacidad del 100% pero tú lo vas a estar trabajando a un 30 o un 40% porque tu curva de histérricas no es la correcta entonces eso está mal ahora ahora aparte que está mal tu máximo stroke va a estar erróneo porque tu curva de histérricas ¿cómo te va a salir? de esta manera tu máximo stroke va a estar por aquí va a estar mayor a 0.05 va a estar mayor a 50 milímetros en cambio cuando es de esta manera cuando es de esta manera el máximo stroke está por aquí o sea es decir menor a 50 milímetros a eso se refiere verificar siempre verificar siempre derivas la curva histérrica el balance energético periodos y frecuencias fuerza de los disipadores todo ello es esencial para tú decir que has cumplido con el diseño todo ello a ver otra pregunta ¿qué tan viable o recomiendo colocar disipadores de dos en dos niveles es decir que la diagonal ocupe a ver colocar disipadores de dos en dos niveles es decir que el diagonal ocupe dos niveles a ver ¿a qué te refieres? tenemos este edificio y coloco un disipador diagonal aquí ya colocar disipadores de dos en dos o sea ¿te refieres cada dos niveles o te refieres a esto? a ver asumo que estás diciendo de esta manera o simplemente de esta manera para empezar como le dije en la teoría los disipadores en forma diagonal absorben menos energía por ende vas a tener que usar más cantidad de disipadores a diferencia del chevron absorbe mayor energía porque tiene dos componentes de ataque tiene dos componentes de ataque por ello va recepcionar mayor energía de sil a diferencia del diagonal pues el diagonal en este caso te va a absorber menos energía vas a tener que invertir más en más disipadores con la diferencia que ya no usas viga metálica simplemente brazo acoples y disipador nada más ahora el colocar disipadores va de la mano con el criterio de poner no puedes poner poner por poner tienes que ver hacer oscilar a la estructura hacer que vibre modelarlo verificar y con ello ver en donde ocurren los mayores desplazamientos y ahí y ahí colocar el disipador ahí colocar el disipador en donde ves que oscila mayor es por ello que en la hoja de cálculo nosotros verificamos desplazamiento en los pórticos ¿recordarán? nos lo hemos calculado hemos extraído estos desplazamientos ¿recuerdan ustedes? lo hemos extraído para saber cuánto se desplaza ello y en función a estos desplazamientos es que se ponen los disipadores en mencionado nivel no es que se pone en este caso por poner muy bien una vez teniendo todo ello a ver otra duda me la hacen saber fuerza de los disipadores lo que les he enseñado vemos acá nivel 1 nada nivel hacia arriba así de igual manera lo que ya hemos visto por ejemplo aquí tampoco colocamos en el último nivel miren y aquí está la tabla del Taylor el fluido vicoso el damper y lo que se está haciendo vemos aquí lo que es la placa la plancha donde se pone en este caso se ha usado 5 de 900 y 43 de 675 el costo promedio va de los 3500 hasta los 5000 a 6000 dólares por disipador va a depender de la fuerza es decir no va a costar igual un disipador de 110 quip con un disipador de 675 quip ahí va a cambiar la fuerza pero el monto está en eso el costo saben ustedes es un costo beneficio puede incrementar hasta un por ciento del costo total del proyecto lo cual no es nada no es nada porque si tú no lo pones si en un edificio esencial un edificio importante una reparación estructural pues te va a costar hasta el 50% de tu proyecto total entonces si un 1% versus 50% pues mira a ti cuál es lo que te conviene más tengo periodo de frecuencia masa participativa en la estructura optimizada muy bien tengo aquí el modelo modo 1 traslación en X modo 2 traslación en Y modo 3 torsión correcto es lo que me preguntaban hace rato vengo aquí vemos que no se ha modificado lo que es periodo vemos en qué modo cumple la masa participativa tengo el máximo estru que no voy a decir nada más y nada menos ¿cómo tú calculas el máximo estru? pues te vas al modelo te vas a lo que te he enseñado display curva esterética aquí curva esterética de cada disipador en X y en Y y vas apuntando 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 en un Excel una vez que estás apuntando ves cuál está próximo a 50 milímetros obviamente ninguno tiene que ser mayor a 50 milímetros en este caso por ejemplo nos sale que el máximo estru se encuentra en este disipador en el disipador K43 perteneciente al sexto nivel de edificación ya que posee la mayor relación fuerza axial versus deformación de trabajo en el edificio y nos sale un máximo estru de 10.14 milímetros estando muy por debajo del límite de 50 milímetros por lo tanto el edificio trabaja con eficiencia en perfecta condición de estructura de disipador ante sismo severo a eso se refiere requisito indispensable para que el proveedor obviamente te lo pide si no le haces lo aquí no va a poder diseñar la cámara de acumulación silicónica esto de aquí calculamos las velocidades máximas para cada tipo de fuerza elegimos el disipador 675 Kib y 900 Kib esto está en la tabla del Taylor medidas planchas y lo tenemos aquí lo tenemos aquí y luego pasamos a diseñar ya lo que es el brazo metálico en disposición Chevron Brace mejorado y nos dice aquí el diseño en acero de los brazos metálicos y la viga cumpliendo con las recomendaciones del AC710 se diseñarán con el sismo máximo esperado es decir 1.5 del sismo de diseño caso 1 Lima 66 es lo mismo que hemos hecho nosotros hemos colocado el 1.5 al Lima 66 pero caso 2 no es cierto analizando nuevamente la edificación en el software de TABS como en el sismo caso 1 mediante el sismo máximo esperado se tienen las siguientes fuerzas axiales nuevas generadas en ella obviamente son nuevas se incrementa las fuerzas los pasamos a Kib para todos los ejes y tenemos aquí el área del perfil el radio el módulo de la estesidad y la fluencia y diseñamos de manera estándar es decir vamos a calcular mediante la diferencial de ambas fuerzas en cual se genera mayor fuerza axial restando uno menos el otro nos sale que en este caso es el disipador K43 y tiene una axial máxima a vencer de 416.02 con ello y aplicando el Ice Steel manual la treceava edición nos tenemos un ROM HSS y vamos a usar este de aquí y con ello pasamos ya a diseñar recuerden que yo les dije que del pórtico usamos nosotros la longitud total incluido el disipador ¿no es cierto? ¿para qué se usaba eso? para extraer en este caso las longitudes aquí el ángulo una vez que tú pasas ya el diseño se resta 4.25 metros que medía todo menos 1.63 que va a medir tu disipador es decir que el disipador aquí mire 1.63 centímetros se resta ello y me sale la longitud del brazo 2.62 metros aplicamos la fórmula de Euler viendo la deformación la fuerza en este caso que va a tener calculamos la fuerza el pandeo tomando en este caso el caso más desfavorable y con ello vamos a calcular ya y reemplazando el esfuerzo de la edificación vemos aquí que nos sale el factor crítico 49.20 KSI la resistencia nominal mediante el método LRFD que es resistencia última y carga factorada nos sale que tiene un valor de 431.13 toneladas de fuerza y la afluencia total nos sale que es 438.75 ahora como 431.83 es mayor a 416 que viene a ser donde está a ver por ahí está aquí viene a ser mayor a 416.02 cumplimos es decir tiene la resistencia suficiente para cumplir con la fuerza de ataque del sismo severo ok y ok de igual manera pasamos al diseño de la vía de acero ¿no? tomando en este caso el sismo máximo esperado restamos en ambas para calcular poder calcular la fuerza centroidal que se genera en la viga nos sale por ejemplo 56.52 toneladas de fuerza y con ello vamos a proceder a calcular y más que todo verificar si la viga de acero perfil I va a cumplir aquí lo que les comentaba descomponemos las fuerzas para restar fuerza centroidal lo tenemos aquí hacemos una distribución de cargas con una cara puntual ahí si acá si incluimos el peso de la viga por ejemplo porque ya estamos diseñando de una manera local ya no de una manera global de una manera local cortante máximo producto en este caso el momento máximo producto del sismo severo las tablas que nos van a servir de ayuda estos valores todos los valores aquí están en tablas no hay nada que inventar todo está en las tablas de igual manera procedemos perfiles sacamos las medidas y finalmente nos tenemos un perfil de esta medida un espesor de 1.33 centímetros un alma de 0.9 ni un centímetro con una longitud de 20 de 21 centímetros por 52 centímetros y así quedaría el modelo final de esta manera y con ello estaremos concluyendo la parte del modelo ¿me están escuchando? a ver creo que no se escucha a ver alvinero ¿se ve? pero yo estoy hablando desde hace rato lo que me sale es tres puntitos en el micro a ver estoy que subo ¿se ve? estoy con internet estoy que subo la pantalla ¿no se ve? estoy que subo ahorita ¿se ve? a ver lo único que me sale es que en el micro me salen esos tres puntitos que salen conectando el audio pero la pantalla me sale conectada el internet igual solamente audio me sale a ver hay que esperar hay que esperar porque me salen tres puntos lo único que me sale es el audio pensé que me está escuchando lo único lo único porque me sale reconectado no me sale ahorita pero se ha congelado la pantalla ¿no? a ver hay que esperar unos segundos ingeniero hay que esperar unos segundos ¿para qué? porque hace rato igual me ha pasado hace rato igual me ha pasado hace rato ya ya listo ingreso ya náj Gracias.